Crece polémica por presunta participación en política del presidente Gustavo Petro. Creo que está ambientando su reelección. Diferentes reacciones han surgido tras la propuesta que hizo el mandatario colombiano al Pacto Histórico con el fin de ganar las elecciones de 2026. El presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, se refirió este domingo 21 de enero a la estrategia que buscaría para que el progresismo mantenga el poder en Colombia en las elecciones que se realizarán en 2026, de la mano del Pacto Histórico. El mandatario colombiano aprovechó la muerte de Pia Córdoba para enviar un mensaje claro a la fuerza política que lo llevó a la Casa de Nariño, haciendo el llamado a todos sus integrantes para que se unan con el objetivo de ganar los comicios, tanto legislativos como los presidenciales. Ante Pia, que recorrió una etapa de la historia del progresismo colombiano y latinoamericano, es importante una autorreflexión del Pacto Histórico. Les propongo reunión de las 1.500 personas elegidas en 2023, Congreso progresista, apuntó inicialmente. Posteriormente señaló, decisión de configurar un solo partido político. Convocatoria del Frente Amplio en cada municipio, departamento y la nación con todas las fuerzas democráticas que quieran. Objetivo, ganar las elecciones de 2026 y hacer irreversible la transformación democrática de Colombia y el Acuerdo Nacional para la Justicia y la Paz. Estas palabras generaron dudas en la opinión pública y en los líderes políticos de Colombia, quienes calificaron como una presunta participación en política por parte del jefe de Estado, algo que está en contravía de las leyes del país. Entre los dirigentes políticos que se pronunciaron al respecto se encuentran el ex superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, quien se mostró sorprendido por la declaración que entregó el mandatario colombiano en sus redes sociales. ¿Y es que cambiaron la ley? ¿Ahora el presidente de la República puede participar en política? ¿O estamos en lo mismo de siempre? La ley es para todos, excepto para Gustavo Petro. Creo que Petro está ambientando en su relación. Metió mucho café hoy, escribió Robledo. La senadora opositora del Centro Democrático María Fernanda Cabal también arremetió en contra del primer mandatario, tras sus palabras en la red social X. De manera tajante aseguró, la Constitución, la ley y la jurisprudencia prohíben la participación política partidista del presidente y sus ministros. Sin embargo, de acuerdo con la senadora, Petro hace lo que se le viene en gana y nada le pasa. Otro de los que reaccionó al tema fue el exgobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga. Uno de los dirigentes políticos criticó con las acciones del actual gobierno, quien calificó al mandatario colombiano de irresponsable. Está también en una invitación a quienes creemos que la fatalidad que estamos viviendo no se puede reelegir. El país lleno de problemas es el presidente en modo campaña. Más irresponsable no podría ser. Petro no gobierna y solo piensa reproducirse en el poder, escribió el dirigente político, sin hacer mención a una posible intervención en política. Las críticas a Gustavo Petro también llegaron por el lado del senador J. Fernández, quien expresó su inconformismo por las palabras del mandatario colombiano en medio de tantos problemas que enfrenta el país actualmente como los incendios forestales. El congresista escribió en sus redes sociales. Mientras Petro publica su preocupación por las elecciones del 26, en Santander están fuera de control los múltiples incendios que amenazan a cientos y cientos de habitantes. Es su obligación, en un plan de acción de efectivo, brindar la solución a esta emergencia. El ex ministro Daniel Palacio fue otro de los dirigentes políticos que se pronunció sobre el tema, asegurando que el único camino que le queda al país es evitar a toda costa el proyecto político que representa el presidente Gustavo Petro. Nuestro objetivo debe ser evitar la relación de un proyecto político basado en el odio, la lucha de clases y la división, un proyecto que ataca al empresariado y a la propiedad privada, en el que se premia al delincuente y las víctimas son los victimarios. Un proyecto de rochón en burocracia, pero malo para ejecutar los recursos públicos donde más se necesitan, que abandona las regiones y maltrata a la institucionalidad", señaló Palacios. El ex funcionario reiteró que un proyecto así no debe ser reelegido. El objetivo, apostarle a la construcción de un frente amplio para recuperar la seguridad, reactivar la economía y garantizar las libertades, la independencia de los poderes con un estado austero y se busque fortalecer la autonomía de las regiones. Ese es el único camino. El ex funcionario 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 El ex funcionario